Hola negros, ¿cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia, seguimos con GTA como todos los días, así que vamos a seguir haciéndose... Me está sanando el teléfono, ¿qué es el Ester? Tus amigos del FBI, es el FBI, y quieren hablar con nosotros, te dije que vamos a ver una fábrica. Bueno, ahí vamos, el Ester, vamos a buscar al Ester antes de que nos caiga pedo porque se pudre todo el rancho. Suscribite a Jugando con Natalia, se me cliquen la cara. Mirá, este chabón tiene... acá, así. Este chabón tiene... ¿qué? Este, tiene auto de vuelta, ¿qué le pasó? Ah, es el auto del hijo, no sé de quién era el auto este, no me acuerdo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a buscar al Ester. Esperá que lo vamos a poner en el mapa porque ya me la había venido, me está 7 años caminando acá. ¡Lester! ¡El Ester! ¡El hombre Lester! A ver si aprende a manejar... no, ni en pedo. ¿Capá que aprende a manejar? ¿Qué sé yo? Uno nunca sabe, ¿viste cómo es? ¡Para negro! ¡Para negro! Casi. Uno tiene que tratar de lograr... lograr, ¿sí? Porque si no, la vida se le complica y los coches se le cruzan y la concha de tu mamá. Cuidado, señora, no ve que estamos tratando de hacer una misión y chistemente le medí. ¡A ir a la misión! ¡Vamos a lo pego! A la misión, ahí, en la plaza de Boto, a comer una pizza, vamos a ir. ¡Dale, negro! Mirá cómo dolió acá, mirá. Soy Ken Block, boludo. Tómatela. Es que quería estacionar, en realidad, quería ver cómo era la historia. Dale, la concha tuya. Esto de andar en taxi para todo lado, me hace olvidar de cómo se maneja, ¿viste? Y después tengo que manejar una misión y me quiero matar porque no me sale. Soy el chabón que maneja. Que maneja, sí. Cuidado, negro. No te vas a pegar el golpazo de tu vida. Ahí va. Y bastante, bastante complicado, te digo, las untox, ¿eh? Pero un cachito. No llegamos más. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole de nuevo! ¡Ole, puto! Casi me la combo. Ah, este vive por acá, este. ¡No, no, 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 no! Me gané el premio al boludo. No, tómatela, en un embudo. Cagamos, vamos a la mierda que nos sigue la polisman. No, se afa. Cuidado, cuidado, depacito, señora, no te se golpee. Era en el otro. Eh, eh, me equivoqué. Pensé que venía del otro lado. Es acá, hijo de puta de Lester. A ver si puedo bajar por acá. Corre, este estúpido. ¿Qué querés? Eché la pelota. A ver si puedo bajar por acá. Cortá camino. Es ahí abajo, Lester. Voy a tener que ir a puta madre que lo parió. Dale. Dale. Hágale, pues. Vamos. Tarataratataratará. El negro. Pero qué carajo pasa acá. Pará, pará. No te atajéis, no pasa nada, está todo bien. Cuidado, señora. Yo puedo, eh. Cuidado. ¿Será de Dios? Me repasé. ¿Dónde es Lester? ¿Lester? Lester The Rat. Ah, es por acá. Mirá. Y paseo. Esa es la bocina que tiene el auto de mierda este. No sé si te entiendes cuenta. Paremos la dos. Bájate, estúpido. Bájate. Anda corriendo, guata. Tres días. ¡Abrime la puerta! Ahí está. A ver qué pija quiere Lester. No entiendo nada. Nada, eh. ¿Qué? ¿Qué es lo que tú? ¡Oh! ¡Pack it, Trevor! ¡Estamos teniendo problemas! ¡Brad! ¿Qué más? ¡Bien, por lo tanto, el Depositorio de Unión está en hold por ahora! ¡No puede hacerlo sin él, especialmente ahora que lo sabe! ¡Gracias a Dios que ustedes están aquí! ¿Estás solo? ¡Bien, ¿dónde está tu hermano? ¡Se ayudó todo! ¡Está en su camino! ¡Sí, están en su camino! ¡Esto está! ¡Esto está empezando a caer el fan! ¡Nos todas las vidas juntos ha sido nada más que una serie de fanos y mierdas! ¡Esto está empezando a caer este problema para mí y voy a obtener al Sr. Leisurewear de tu espalda! ¿Y si no? ¡Esto voy a ir a la cárcel y te vas a caer! ¡Ah! ¡F*** usted, Dave! ¡He oído todo esto antes! ¡No como esto no lo has visto! ¿Has bricado a ti? ¡Oh, sí, sí, sí! ¿Has bricado? ¿Has bricado? ¿Has bricado? ¿Has bricado? ¿Has bricado? ¿Has bricado si hacemos lo que dices? ¡Y juntos podemos... ¡Abrirle a la gran burla que es la corrupción de gobierno! ¡Sí, y si no lo has bricado, todos nos vamos a friar, porque la agencia está dentro de nosotros. ¿Y si no lo has visto? ¡Un liro! ¡Un rompido! ¡Alguna especie de asesinato y un perro! ¿Y eso? ¡Eso es un pelotudo! ¡Evidencia! ¡Y necesitamos que todos nos descubran lo que saben! ¡Ok, ¿y entonces, ¿qué? ¿Vamos a Lester aquí, percibirla a través del sistema y pulgarla todo? ¡No, no! ¡Esto no funciona! ¡El único modo de acercarlo es en los tu stuff. ¡No sé! ¡Te cago a tiro, boludo! ¡Vení, Lester! ¡Dale! ¡Chupame un huevo, hijo de puta! ¡Qué gente de mierda! ¡Encima que uno le hace un favor! ¡Subite! ¡Subite al coche, Miguel! ¡Subite! ¡Subite tranquilo que yo te voy a ayudar! ¡Vamos! ¡Vamos al edificio del FIB! ¿Para qué no decís el FBI, pelotudo? ¡Dale la puta que nos pareó! ¡Estamos de unos cuantos metros! ¡Estamos acá nomás! ¡Cuidado acá el chabón que estaba arreglando la calle! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡No puedo leer y manejar! ¡Ni trabé! Y toco la bocina al policía ¡Para que vea que somos ladrones que nos estamos escapando! ¡Dios mío! ¡Ole! ¡Está bien! ¡Casi! ¡No hagamos cagadas que tenemos que hacer las misiones! Acá está, mirá ¡Perfecto! ¡Espera en el coche! ¡Ah, que salga el conserje! ¡No! ¡Espera el coche del conserje! ¡Qué madólico! ¡Che, voy a prender la luz porque no se ve ni bosta acá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahora estoy naranja! ¡No, no es! ¿Qué piensas de esta situación? ¡Creo que te van a matar después de esto! ¡O te van a seguir haciendo estos estupidos trabajos! ¡Para que no! ¡Para que no! ¡Para que no le van a hacer nada al señor! ¡Para que es bueno! ¡Como le van a hacer cosas al señor Miguel! ¡Que Miguel es bueno! ¡Miguel cuida a la gente! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Intruder! ¡Concha de la lora! ¡¿Qué podemos hacer?! ¡Hacemos el trabajo! ¡Para que tengas los filas cuando estás dentro haciendo lo que más estás haciendo! ¡Eso podría ser un camino fuera! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Un camino fuera es exactamente lo que necesito! ¡Ay! ¡Qué señor malo! ¡Estoy pensando seriamente en cambiar la cámara de posición! ¡En vez de tenerla acá de frente! ¡Así! ¡Tenerla medio del costado! ¡Ya te digo! ¡Ya te digo! ¡Pará! ¡Ah! ¡Legro! ¡Estoy hablando de los cosos! ¡No! ¡No empezaba con 8 y coso! ¡Es difícil ser motivado en un trabajo sin incentivos financieros! ¡No puedes poner un precio en la libertad! ¡Esta spurra no estará ahí para la crew! ¡Voy a preguntar a Mr. Haynes por un budget! ¡Para que me dejé de hacer una pared que dice SA! ¡De San Andreas! ¿Entendés? ¡Eh! ¡Soy re rápido! ¡Estoy en todo! ¡Dale la coche tu madre! ¡Voy te decía! ¡Quiero poner la cámara acá de costado! ¡Eso fue un bostezo! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Buenísimo! ¡La bollina es! ¡Me encanta! Ahí está Hay que guardar distancia Acá ¡Dios mío! ¡Hm! 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 ¡Esta misión de sigue al pelotudo me tiene reposido! ¡Dale negro! ¡Que me aburro carajo! ¡Hola! ¿Qué tal señor? ¿Cómo le va? Crúzalo, colectivo ¿Cómo es esta historia? No puede ser ¡Olé! Me estaciona acá atrás para esconderme Para que no me vea Porque si el señor me ve ¿Entendés? No, no, no haga cagada, Miguel Subíte al auto, estúpido Que te van a ver Se reza porque ¿Tocando a todo? ¿Qué pasa? Soy humano, me fiste Sí, ya lo vi, boludo Estoy haciendo el lugar porque si me voy muy cerca Después me cagás a pedo, estoy muy cerca Atropelló al señor No, hagamos cagada la misión, Miguel, la misión El otro señor La misión, Miguel Este Miguel que quiera ser cagada no para, boludo Hay que seguir al pelo, tú Está estacionando al final de la manzana Vamos a agarrarlo y vamos a romper el culo patado, boludo ese No sé si hay que parar en la puerta o qué carajo A ver Vamos a poner a prueba al señor Miguel ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La concha de la lor Che, pelotud Ah, no, no, no ¿Pero qué quiere que haga? No entiendo Hay que esperar a que hable con el señor Seguramente Hay que esperar y hablar con él Ajá Voy a esconder así como si fuera un pelotud ¿Tienes otra de esas, Harvey? Mira la cara Mira la cara Mira la cara Este Miguel es medio hijo de puta Digo, eh ¿Qué hijo de puta, qué? Mira, mira Soy un gendarme Uy, me atrape yo Me voy a morir Tenía que hacerlo, boludo Perdón Dale Vamos a volver a mi oficio Vamos a volver a mi oficio La puta que lo parió Mira como mande Mira, oh, perfecto Perfecto, perfecto 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 Si, la verdad que fue una pelotude Pero bueno, mira Una por acá Y la banda por acá Ole Casi La banda por atrás Como una persona normal Ahí está Bien ¿Qué información? ¿El plan para el oficio? No hay copias digitales O si no hay No soy muy inteligente Para encontrar El arquitecto de la lor Voy a ir a la copia Ya va, ya va queriendo ¿Estás seguro de que necesitas estos planes? Sí, lo hago Si voy a encontrar un modo Para desplazar Un par de cientos de millones de dólares De seguridad de gobierno A la mierda ¿Millones? Ellos se robaron así mucho Los contrato de gobierno Licenciado para steal Wow Estamos en el mal negocio No, solo tomamos los mal negocios Vamos, 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 vamos Nunca la emboco Che con el boludo este Nunca sé bien dónde carajo ¡Madre! 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 Pará un cachito Pará un cachito, negro ¿Por qué mierda no entra? Dame un embudo, boludo Ahí está Dios mío Está Franklin, me parece Porque ese auto me parece que es Franklin Ah, ya está aquí Uy, entró de cara el pelotudo Dale, tarado, levantate No puede ser feliz Porque no tiene ni castillo Ni amor Mirá, viste, estaba Franklin Te dije A ver Bueno, a ver Vamos a tener que planear otro plan Para hacer otro plan Ponele Te caliento el gordito Te calientes gordo Todo hace mal Claro La cara de Miguel De no entiendo nada Tengo que empezar a grabar más tarde Porque es muy temprano Y tengo mucho sueño ¿Qué hice? Pensé que había roto Sí, superada Vamos La superación superada Bueno, perfecto Genial Genial, genial ¿Y ahora? ¿Qué hay que hacer? Otra misión, dale Patea todo No tiene para patear Puto Bueno, dejame una cosa ¿Qué tenemos que hacer? A ver qué otras misiones hay Nada, nada Ah, todo salido de acá adentro Carajo Dale Tomá Perfecto Qué buena salida Qué buena salida Yo creo que me parece Que voy a agarrar Y va a ser así Esperá Vamos a fijar En the map Que allá está la casa Miguel ¿Esto que la S de qué es? Sol Pero me parece que Esta no tiene nada que ver Con la historia No vamos a correr Vamos a hacerla igual Ya fue Dale Vamos a hacer la misión igual A ver A ver Pará, hijo de puta Aunque en realidad Podríamos hacer la gran bajar Y tomar un taxi Mirá Vamos a hacer así Vamos a llamar al taxi ¿Qué carajo pasa? Que abro la cámara Foto Voy a llamar un taxi Porque soy una negra Me gusta llamar taxi Porque soy una negra Mándame un taxi Mándamelón Of course Driver Hijo de puta Pará un cachito Pará ahí Quédate quieto La cagada Miguel Perfecto Mientras que Miguel Espera el taxi Nosotros vamos a ver Donde carajo vamos a ir Porque espera Déjame ver Pará, hijo de puta A ver Vamos a borrar Esto Si Tenemos la M O la S de Solomon Me parece que la M de Miguel Este Habría que ir a la M Me parece Sí, porque la S Es como que nos vamos a correr De la misión De lo que va A ver Espera Má la M Y después B Si no E Bueno Fue Mañana hacemos la otra Ahí viene mi taxi Soy un taxi Vamos, que te armé Uh, me salió mal Perdón, perdón, perdón Ahí está Súbele, súbele Vamos a la concha de tu madre Vamos Ahí está Gracias, negro Te quiero mucho, eh Chao Cuidate Anda la puta que te parió Vamos a la ca... Y el auto no lo tengo Ahora voy a tener que irme caminar ¡Tapará! Llegué Voy a entrar a mi casa Y me voy a encontrar Con una prostituta Bueno, se enojó Dale, Miguel Uh, se va a escabear El borracho de mierda Oh, escabio Tengo problemas ¿Y? Ok, se puso una película O sea, vine hasta acá Para ver una película Mirá El gordo Cállate gordo Drogadicto Drogadicto Dios mío Se fue al carajo Sí, ya sé Pero igualmente, Miguel Pegale un cachetazo Al pendejo de mierda este ¿Quién te ganó? No, ¿por qué por culpa, Miguel? Vos sos un gordo puto de mierda Porque tenés mierda en el cerebro Perfecto, perfecto En un par de semanas Vamos a terminar la serie Así que seguramente se muere Mirá cómo sabe a Miguel Mirá cómo sabe a Miguel Se hace el sota Se hace el pelotudo Y le recabe el chori Uy, se polio Vamos a echarle un polo Dale Ya fue Ya fue Ok, tiene una hija Que es porno star Por lo que me van a decir Ahí volvió el auto Volvió el auto El gordo Pelotudo Tira pedo No, 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 no Dale gordo Dale gordo, agarrate Me voy, chao Dale, te espero Dale, dale Ya fue Agarra la marija Dale boludo Agarra la marija Ole Dale gordo Ole gordo Ole de nuevo Me cago Gordo Pelotudo, hijo de puta A ver A ver Perdón Me encanta chocarme las cosas ¿Qué ha pasado con ti? Uh, gracias Ha sido Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Que bien que esta cierna Por Dios A ver Vamos a hablar con la esposa Uh, está con el profesor Yo lo hago mierda Boludo Shush woman Hey Amanda Fabian Michael Hey mom Hi Jimmy Esa es verdad Una foto de bienestar holístico No creo que Eh Quizás es una mierda Una vez por un año Entre ellos Hey Es mi hijo Amanda Tengo un nuevo Unitar No te detienes Tienes que pagar por eso Hey Hey Amigo Voy a preguntar Polito Que te enseñe a mi esposa Un poco de respeto El carne roja ha estado bloqueando tu chi Y tu tracto digestivo Vas a llevar un tiro en el cerebro Hijo de puta Te lo voy a dar yo Yo Natalia Te va a pegar un tiro en la cabeza Hijo de puta Shush woman Anything para ti Suéthard Perfecto Perfecto Vámonos pibe Así se hace Bien Bien Hay mucho más de donde eso Viene de la casa ¿Está vivo? Sí Está bien Escucha Amanda Quiero Me hace acordar De un problema Con la novia Que yo tuve Ahí está Perfecto Perfecto Está re loco el gordo Neutral Neutral Doctor Friedlander Office Perfecto Todos Nosotros Puedo traer a Tracy Y traer a ella Te conocí? Bien Perfecto Ok Tú Vamos Seguro Ese idiota ¿Yoga? No 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 Yoga Ok ¿Y? Sabes donde tu es tu hermana ¿Verdad? Sí Vamos Espera Espera Pero ¿Qué es lo que es el sugero Cabeón Y Y Y Y Y Y Y Y se lo lleva, y se lo lle... ¡yo no entiendo! ¡Dejalo en el piso! ¡Puta de mierda! Dios mío, yo no entiendo nada, boludo, la verdad. ¿Cómo puede tener todavía cara para llevárselo? ¡Hijo de puta! ¡Dios mío! ¡Eh, más o menos! ¡Esto es tu primer paso en... el resto de... Y ahí debería estar el Teatro Dolby, ¿qué pasó? Mirá, y acá está todo como cambiado, no es así esto, pero no importa. A ver, a ver qué nombres están... ¿Se leen los nombres? Por acá debe estar Michael Jackson, en una... hay demasiadas estrellas, no hay tantas, che. Y... Dense todos los petes que hicieron el juego. Bueno, dale, a ver. Correte, estúpido. Ahí está, a ver. Ahí está, toma. Puto de mierda, la concha de tu madre. A ver. Ah, escúchame, me viene a pegar, yo no hice nada. Seguro, eh. A ver. Si quieres hacerlo en Vinewood, tienes que hacer lo que sea necesario. Incluso si, lo que sea necesario, es un alcohólico depresado... ...que hostia el tercer show de talento más popular entre las demográficas de 40 años. ¿Entonces, me dejarás en el show si te te golpea? Sí. Y si pudieras usar algún lípido negro, el pequeño chico me encanta la vibe. Oh, wow. Laszlo. Mira quién está acá. Te acordás que casi te matamos dos veces. No, 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 no. A ver. Perfora la ceja de Laszlo, perfora la nariz, perfora la oreja. ¿La ceja? En el ojo, en el ojo, en el ojo. Perfecto. Estoy un poco enojado, Miguel, me parece. Con todas las razones. No, pará. La R está. No se mueve. Estoy moviendo, tatuándolo. Ahora, manté. ¡Está tatuando un pito! Hice lo mismo que iba a hacer yo. Ahí vamos. ¡Nice! Tengo como un teléfono de cámara o un mirro que puedo... Oh, sí. Te voy a dar un mirro. Te golpear con la cabeza. No, no, no. ¡Snip, snip! ¡Oh! ¡Esto es una gran una de las ruedas! ¡Cuando me nervoso, evacuando mis cerebros! ¡Está secando! ¡Oh, no! ¡Esto es mi... ¡Esto es mi signatura! ¡Mi pónica! ¡Esto tengo que obtener extensión! No, lo que tienes que obtener es mi hija. ¿Esto sea que ella quiere. ¡No, sin que se encarga en tu pídel stick! ¡Vale, chicos! ¡Esto fue una broma! ¡Esto es un perro! 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 ¡Esto es una terapia! ¡Esto es un perro! ¿Quién sabías que podías usar una Timberta de Tattoo? Es una de esas habilidades que ya sacas en la prisión. ¿Sabes? Sabes? laundando su nombre en su caballo... ¡Uuuh! ¿Estas serio? ¡Vay! ¡No! No es difícil, pero tu terapeuta no ha sido transformacional para tu salud mental, así que no sé por qué podría ser en una posición mejor para ayudar a los disfuncionales. Hey, esto era tu idea 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 de tu madre. Uy dios. Perfecto, perfecto. Qué desastre que son, por dios, me hacen cagar de risa. Pará, pará. Veo, veo, veo. Qué quilombo esto, por favor. Hey, el chico estaba hablando con tu madre. Bueno, te aplaudo, papá. Yuu, miss. Olé. Olé. Me cae muy bien Miguel, loco. La concha de la lora. Un pelotudo me explodió el final de GTA. No voy a decir nada, aunque ya muchos lo conocen. Pero no voy a decir nada porque no voy a decir nada. Porque cualquiera va a decir cosas cuando uno dice cosas que no tiene que decir. Dale, dale, dale. Dale, no, 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 dale. Puto, puto de mierda. A ver, hijo de puta. Esto se llama cortar camino y lo aprendí en GTA. Mirá. Perfecto. Me equivoqué de casa, pero no importa, todo sirve. Digo, todavía sirve, todavía sirve. Me equivoqué de casa de vuelta. La concha de tu madre, ¿cuál es? Nos bajamos acá. Listo. Hice la casa acá al lado, pero ya fue. Vamos a entrar. Vamos a entrar. A ver, a ver qué pasa con el psicópata. A ver qué nos dice el psicópata. Hola. Hola. Buena verte luego, Michael. Muy bien. ¡Es muy bueno! ¡Es genial! Fantástico. Hola, soy positivo. Estoy siendo positivo. Estoy siendo positivo. Estoy siendo positivo. Dejadelo, Michael. El sarcasm. Es una de las razones por la que me fui a salir. Es detrás de ti. No, no. Amanda, confíjame. Nada está detrás de mí. No, normalmente hay un boda detrás de ti. Ha, 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 ha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Punto para Miguel! ¡No, no, no! La terapia es para arreglar a la pareja Miguel, no entendés nada vos Le va a cobrar ¿Qué? ¿Double? ¡Squared! ¡Claro! ¡Aquí ahora! ¿Vale a venir a verme o qué? Creo que nos lo daremos a intentar ¡Todo bien! ¡Ay Dios! ¿Entonces, nos llevarás a casa? ¡Cuatro lucas perdí! ¡Una puta madre que los parió! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! No sé, quizás empezamos a ir Quizás necesitamos más tiempo ¡Este Miguel se manda una cagada cagada! ¡Escuchame! Vos sabés que en el final de GTA Hay que tomar una decisión ¿Viste? Y hay como tres finales alternativos Vamos a hacerlo Interactivo ese capítulo Vamos a dejar que ustedes elijan Cual hacemos Cual ven, cual no Vamos a hacer una cosa media ahí Como las anotaciones Una cosa media loca Interactiva Para que ustedes puedan ver las cosas Que tienen que ver Así que Vamos a tratar de lograr lograr Me pasé la puta Que me parió Así que Vamos a tratar de lograr Este Hacerlo lo más mejor posible Igual faltan mil años Pero por la duda ¿Viste? No tienen que ir probando A ver Dale, negro, dale Dale, negro, dale Dale, negro, dale ¡Ole! ¡Ole de nuevo! ¡Tan lejos de vida! ¡Tan lejos de vida! ¡Dale, negro! Vamos llegando pronto Pronto llegaremos A la Miguel House La Miguel House Es una casa donde vive Miguel ¿Tenés? Se llama Miguel House Porque vive Miguel Boludo que quiere llamarme Roberto House Y Miguel, Miguel Miguel, Miguel Miguel Doblar con Miguel Se me cayó una lágrima Carajo Ahí está Me hacen reír Y se me ríen los gays ¿Entendés? ¡MIGUEL! ¡MIGUEL! No, no ¡MIGUEL! ¡MIGUEL! ¡O otras mujeres! ¡No, no! ¡MIGUEL! 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 Bueno Hasta acá llegamos hoy Mañana seguimos Te mando un beso grande Te quiero un montón Suscribite en mi cara Jugando con Natalia Este Y no sé qué carajo va a pasar Estamos ahí Y yo te viniendo No sé qué Mañana Estoy perdidísimo Te mando un beso grande Te quiero un montón Y nos vemos la próxima Que más jugando con Natalia Chau negro Pero nos vemos la próxima. ¡La próxima!